Bueno, el año pasado intenté hacerlo lo más entretenido posible. Este año me voy a poner serio. ¡Que no, que es broma! Me llamo Jorge Bermúdez. Puede que me recordéis de otras charlas como Los hackers son de Marte, Los jueces son de Venus. Si estoy aquí, entre otras cosas, es por vuestra culpa. Yo este año vi que se hacía el Call for Papers y dije, bueno, este año creo que no tengo nada nuevo que contarles. Tampoco voy a molestar a la organización diciendo ¡Ey, yo quiero ir, yo quiero ir! Y en eso me manda un correo román y me dice ¡Chico, es que te han votado la segunda ponencia más interesante del año pasado! Así que, como en Top Gun el premio para el segundo está en el lavabo de señoras, eso es lo que decían en la película. Es una frase machista con la que no puedo estar en absoluto de acuerdo. Sobre todo ahora que se está celebrando la reunión de fiscales especialistas en tutela penal de la igualdad. Esta frase es una cita literal de una película que no comparto. Pero eso, el premio para el segundo es volver este año otra vez. Lo mismo que le pasaba al protagonista de esta película que no ganaba el concurso de Top Gun pero le dejaban volver al año siguiente como instructor. Y la verdad es que no puedo estar más satisfecho porque en este año que ha pasado desde que estuve en este mismo escenario han pasado muchas cosas en el ámbito profesional que no han sido muy agradables. Ha habido muchos casos que han salido mal. Ha habido sentencias del Tribunal Supremo que nos han supuesto un serio varapalo. Y venir aquí y poder explicar lo que os tengo que explicar la verdad es que es una satisfacción tremenda porque simultáneamente a este correo electrónico de Román apareció un anteproyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que es de lo que vengo a hablaros hoy aquí que francamente ha sido como un regalo de reyes para los juristas, para los fiscales. Quizás a vosotros no os lo parezca tanto pero la verdad para nosotros ha sido un cambio radical. Porque la verdad es que desde que llevo en todo esto de la lucha contra la criminalidad informática he ido de plañidera a todas partes. He llorado ante magistrados del Tribunal Supremo ante fiscales de sala del Tribunal Supremo en foros especializados de policías dedicados a la persecución de la criminalidad informática en foros de abogados en reuniones de expertos informáticos y a todos les decía la misma cantinela nuestra legislación procesal es del siglo XIX es como un carro de bueyes intentando perseguir a un Fórmula 1 no podemos hacer nada con esto. He ido a todas partes he hablado con todo el mundo he hablado hasta con políticos para intentar dentro de la medida de lo posible que se fomenten reformas legislativas he hablado hasta con Susana Griso y con Mercedes Milá o sea, true fact, aquí tenéis la prueba hablando de la Red Tor en el programa La Redacción explicando que esto mismo que os estoy diciendo ahora que nuestra situación desde el punto de vista legal era de una absoluta falta de herramientas y vamos haciendo lo que podemos con las herramientas que teníamos pero claro, una de las sorpresas que me llevó el año pasado en mayo es cuando un fiscal destacado ante el Tribunal Constitucional nos da una conferencia interesantísima sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que quizás os suene de lo de la sentencia de la doctrina Parot bueno, es un organismo internacional que supervisa que las resoluciones judiciales de los Estados miembros del Consejo de Europa sean acordes con la Declaración de Derechos Humanos que recoge el propio Consejo de Europa y uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho a un proceso judicial justo con todas las garantías y a obtener la tutela judicial efectiva y la tutela judicial se basa, entre otras cosas en que las leyes sean claras y estén hechas antes de que sucedan los hechos para que no se apliquen de forma retroactiva que es lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que pasó en el caso Parot que se modificó la ley cuando los hechos ya se habían cometido y hubo una aplicación retroactiva bien, pues hablando también de terrorismo este fiscal nos contaba un caso realmente escalofriante y era una banda terrorista que actuaba en Alemania la conocida banda Badermenhof que había sido prácticamente desarticulada en Alemania sus dos líderes, que eran pareja un hombre y una mujer se suicidaron simultáneamente en dos cárceles distintas a mí siempre me ha resultado rarísimo pero el caso es que quedaba un elemento libre por ahí quedaba un activista de este grupo que no había sido identificado y que parecía que estaba intentando reconstruir la banda desde el comienzo así que la policía alemana se puso a intentar evitar que hubiera de nuevo secuestros, bombas y todo este tipo de crímenes terribles ¿y qué hicieron? cuando tenían indicios de que estaba reuniéndose con un cómplice al que sí tenían fichado le colocaron un localizador GPS en el vehículo y a través de este localizador GPS sacaron petróleo porque localizaron un fulo de armas localizaron el piso franco donde iban a llevar a un secuestrado localizaron el punto donde iban a entrenar en un bosque en las afueras de una ciudad alemana y finalmente localizaron su domicilio le identificaron y le detuvieron fue sometido a juicio y fue condenado pero oite aquí que su abogado recurrió a las más altas instancias judiciales de Alemania y cuando no le dieron la razón acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo, los derechos de mi cliente se han vulnerado porque se ha utilizado una medida de investigación el localizador GPS que no está prevista en la legislación española en la legislación alemana entonces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tuvo que examinar la legislación alemana que era de unos años antes acababa de ser reformada y contemplaba de una forma muy escueta la utilización de medidas de investigación de alta tecnología esta frase fue la que salvó el caso porque el Tribunal Europeo decidió que sí que había un estándar de calidad normativa que permitía que cualquier ciudadano supiera lo que el Estado podía o no podía hacer vale, pues ahora vamos al caso español estábamos en la imagen de aquí arriba estábamos con una ley de 1882 no sé cuántas veces lo habré dicho ya estábamos en un supuesto del siglo pasado así que imaginaos si los alemanes habían tenido ese problema lo que podía pasarnos a nosotros nosotros tuvimos un primer pack de actualización de la ley de enjuiciamiento criminal que desde 1882 lo único que decía era que se podían intervenir las comunicaciones postales con autorización judicial y hablaba de que el juez en presencia del secretario abrirá los sobres sellará los folios apartará los que no tengan relación con la causa y dejará los que sí tengan vosotros os imagináis a un juez de instrucción poniéndole un sello a una pantalla de ordenador ridículo bien esto hasta 1978 bajo un régimen dictatorial tampoco tenía mayor importancia a ver es lo que a mí me pasó en Abu Dhabi cuando fui a hablar de problemas procesales en España para la persecución de la criminalidad informática yo les hablaba de las garantías constitucionales de la entrada en domicilio pipipi papapá y aquellos señores que viven una monarquía teocrática me miraban como diciendo ¿de qué coño está hablando este tío? si aquí lo único que necesitamos es saber dónde está el tío ir y pillarle qué autorización judicial ni qué leches bueno pues aquí está 1978 pues tampoco había mucho problema con eso pero llega la constitución española y la constitución española dice que el domicilio es inviolable salvo autorización del morador del que vive o resolución judicial dice que las comunicaciones son inviolables salvo autorización judicial ni siquiera prevé la posibilidad de que haya autorización de los comunicantes para que se intervengan sus comunicaciones ojito pero habla de la resolución judicial entonces entre 1978 y 1988 todo lo que tenían los jueces para poder intervenir una comunicación telefónica y aportarla como prueba en un procedimiento penal era esa frase de la constitución las comunicaciones son inviolables salvo resolución judicial le decían bueno pues vamos a hacer una resolución judicial no había nada o sea este estándar de calidad normativa era inexistente entonces hubo una serie de sentencias en el tribunal europeo de derechos humanos que nos fueron dando palos la primera es una sentencia conocida como Valenzuela Contreras que dice que España no tiene una normativa que permita estas intervenciones de comunicaciones telefónicas aunque sea con mandato judicial entonces el legislador se pone las pilas y reforma la ley de enjuiciamiento criminal el artículo 579 añade un párrafo segundo en el que dice y se podrán intervenir también las comunicaciones telefónicas con mandato judicial y ya se quedaron calvos bueno pues con esa norma es con lo que hemos ido aspirando hasta el día de hoy ese fue el Service Pack 1 esa reforma del 579-2 es todo lo que teníamos para intervenir comunicaciones con mandato judicial una puñetera frase entonces ¿qué sucedió? pues que ha habido jueces que han llevado casos de criminalidad organizada como por ejemplo los narcotraficantes que operaban en la costa gallega y se ha detenido a gente que traía alijos de droga gigantescos y muchas veces a base de intervenir sus comunicaciones con lo cual cuando eran condenados en España acudían a los tribunales europeos y tenemos una sentencia la Prado Bugallo Prado Bugallo son los apellidos de un señor más conocido entre el público como Sito Miñanco me imagino que sonará a muchos el jefe el capo de los narcotraficantes gallegos pues este señor consiguió una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que decía bueno España no tiene una legislación sobre intervención de comunicaciones como Dios manda eso sí el Tribunal Supremo y el Constitucional en base a la anterior sentencia Valenzuela Contreras se han dado cuenta de esta deficiencia y han ido en sus sentencias estableciendo un catálogo de medidas de necesidades de requisitos que hay que seguir para que esta resolución judicial sea motivada explique que se trata de un caso concreto que no es una intervención prospectiva en plan tiramos la caña y a ver qué es lo que pescamos tiene que haber unos indicios previos tiene que ser una medida proporcionada necesaria que no se pueda obtener la información de otra manera vale todo esto España lo ha hecho a través de sus tribunales el Supremo y el Constitucional a través de su jurisprudencia pero lo ha hecho después de la condena del señor Prado Bugallo de que cometiera los hechos FASCA nueva sentencia en contra de España y no hemos espabilado así que al final en el año 2006 en una sentencia que es el caso Coban finalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos deja por imposibles y dice bueno ahora ya sí ahora ya hay una doctrina del Tribunal Supremo del Constitucional que es suficiente que lleva años establecida la legislación sigue siendo insuficiente pero bueno vamos a dejarlo así no lo dicen con esas palabras evidentemente pero sería un escándalo pero es lo que se lee en el subtexto vale todo esto con simples llamadas telefónicas ahora poneos en la situación en la que estamos hoy en día todo tipo de comunicaciones de transferencias de archivos de visitas a páginas web comunicaciones internas a través de mensajería instantánea a través de Whatsapp de la mensajería interna de Facebook de Twitter de los propios sistemas de mensajería instantánea que implementan servicios de juego online que tienen su propio sistema de mensajería esto es una miríada de formas de comunicación que la jurisprudencia no ha tocado así que si la jurisprudencia no lo ha tocado no ha decidido sobre ellas todo este catálogo que tenemos respecto de las llamadas telefónicas se nos queda corto no sirve por lo tanto necesitamos una reforma ya el Tribunal Supremo hace bien poquito en una sentencia decía que al legislador le urge reformar esto ya porque no vale con lo que tenemos así que llega el Service Pack 2 este mismo año finales de diciembre del año pasado se publica el anteproyecto de reforma de ley de enjuiciamiento criminal en enjuiciamiento criminal Service Pack 2 que es el que vengo a presentaros hoy aquí no es que yo sea el que lo ha hecho evidentemente cuando os estoy hablando de que he ido llorando a todas partes es mi pequeña contribución individual como parte de un colectivo más amplio que es en primer lugar los fiscales de criminalidad informática el equipo del que formo parte que estamos coordinados a través de todo el territorio nacional y dirigidos por una fiscal de sala del Tribunal Supremo los jueces las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han estado a través de sus unidades especializadas también concienciando en este sentido no es que haya ido yo y haya dicho tenéis que cambiar la ley y han dicho sí lo dice el fiscal Bermúdez vamos a hacerle caso no 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 que he aportado mi granito de arena humildemente y me alegra que gracias a Dios se estén consiguiendo cosas en este sentido entonces esta ley de enjuiciamiento criminal contiene lo que hace es hay una serie de artículos que hablan de la intervención de las comunicaciones postales y telegráficas telegráficas o sea si alguien puede mandar un telegrama que me diga cómo se hace porque yo ya no sé bueno el caso es que tenemos que este capítulo termina en el artículo 588 y el 589 ya habla de otra cosa completamente distinta entonces ¿qué hacemos? eso para los chicos de letras no es ningún reto empezamos a tirar de artículos bis, ter, quater y como si estuviéramos en películas españolas de los años 80 kinkis y sexys entonces a base de estos artículos bis, ter, quater kinkis y sexys me hace mucha gracia incluso a mí cada vez que lo digo lo que tenemos es una especie de mini código de investigación tecnológica anidado dentro de la ley de enjuiciamiento criminal entre el 588 y el 589 pinchas y se despliega bien entonces estas disposiciones generales comienzan pues por decir bueno ¿cómo vamos a organizar esto? pues en primer lugar desaparece una primera limitación que era las investigaciones a través de redes de hardware o sea líneas telefónicas físicas que era lo que contemplaba la antigua ley porque ahora dice que se podrán investigar redes de comunicaciones físicas o lógicas y virtuales que esto en el idioma del legislador viene a decir que se podrá si hay medios técnicos intervenir una llamada de telefonía sobre voz y p una llamada de skype un hangout no estoy diciendo que se haga para todos los ciudadanos estoy diciendo que si hay indicios de que se está cometiendo un delito indicios previos se podrá pedir una resolución judicial una resolución judicial motivada que tendrá que explicar cuáles son los indicios qué tipo de delito es si es uno de los que está en el catálogo de los que se consideran necesarios para esta intervención por qué no hay otra manera de obtener la información que se está buscando durante cuánto tiempo se va a realizar esta medida quién la va a practicar qué cuerpo de policial concreto o sea tiene que explicar una serie de cosas hay una lista que el juez tiene que rellenar esto va a exigir una labor de formación brutal a través del Consejo General del Poder Judicial porque hasta ahora los jueces han estado manejando el catálogo que más o menos tenía el Tribunal Supremo pero este catálogo va a quedar obsoleto con estos requisitos de la nueva ley de ejecutamiento criminal y sobre todo ya veremos más adelante hay algunos requisitos que van a tener que decir que van a necesitar una formación de tipo casi técnico de explicarles medidas para evitar filtraciones o alteraciones maliciosas de la prueba cómo se van a obtener copias firmadas electrónicamente para garantizar esto una serie de cosas que los jueces van a tener que explicar en sus resoluciones porque si no esas resoluciones podrán ser anuladas y toda la prueba no se podrá tener en cuenta después de esto conseguimos una victoria una victoria de decir por fin sí gol la ley 25 barra 2007 el gran tiro en el pie que ya os presentaba el año pasado con aquella etiqueta fail una ley que viene transponiendo una directiva europea la directiva de conservación de datos establece cuando las operadoras de telecomunicaciones cederán los datos que almacenen a las autoridades y la directiva europea hablaba de en caso de infracciones graves y el legislador español se pasó de frenada y dijo delitos graves previstos en el código penal y como os expliqué el año pasado delitos graves son aquellos que tienen pena de más de 5 años de prisión la inmensa mayoría de los delitos relacionados con las tecnologías de la información contienen penas por debajo de los 5 años con lo cual en principio eran delitos para los que no se podían utilizar las medidas de investigación y las medidas de cesión de datos de tráfico y metadatos asociados que pudiéramos necesitar entonces ha habido jueces algunos sí otros no pero ha habido algunos que han decidido que en base a la legislación que tenían en la mano no se podía autorizar esta cesión de datos con lo cual nos encontrábamos con un palmo de narices y nos encontrábamos con que estábamos pidiendo que se identificara al titular de una línea telefónica al que se entendía que estaba asociada a la IP desde la que se habían cometido los hechos y nos decían no se puede hacer el delito por el que podría venir imputada la persona responsable está castigado con pena inferior a 5 años de prisión digamos ya pero es que si no va a quedar impune es lo que dice la ley nosotros a través de una instrucción interna de fiscalía hemos desarrollado un argumentario completo de por qué hay que interpretar esta ley en unos términos en los que haga que sirva para algo pero en algunos casos nos dan la razón y en otros no entonces hay casos que están quedando impunes los delitos bueno pues por fin esta ley acaba con esto dice delitos graves delitos que tengan pena de más de X años de prisión delitos de terrorismo de criminalidad organizada o en los que se utilicen tecnologías de la información por pura lógica porque si el delito se comete a través de tecnologías de la información si no se utilizan medidas de investigación tecnológica no vas a poder hacer nada a menos que pilles al tío en un cibercafé con el ordenador in situ en el momento de estar cometiendo los hechos bien también se dicen estas disposiciones generales que se autoriza la recolección de datos de tráfico evidentemente o sea los datos de contenido la posibilidad de intervenir en una línea de comunicaciones no sirve de nada si no sabes qué línea de comunicaciones tienes que intervenir y para identificar esa línea vas a necesitar datos de tráfico que te permitan decir esta la famosa dirección IP que es el mantra que se utiliza ahora en todas las resoluciones que no es la solución perfecta ni muchísimo menos los datos de dirección IP se nos ha vendido como es que es un dato personal que permite identificar a una persona una leche vamos a ver estamos en un hotel estamos en un auditorio hay wifi esa wifi sale a internet a través de una dirección IP quién sabe qué personas se han conectado desde aquí o sea esta dirección IP está identificando a una persona concreta que se está comunicando no de eso nada se están comunicando muchísimas personas a través de una serie de direcciones IP que salen a internet desde este hotel es un dato disociado necesita de más requisitos para saber quién es la persona concreta que está detrás de la máquina necesita otras investigaciones pero bueno es un buen comienzo pero además estas disposiciones generales establecen un deber de colaboración las operadoras de telecomunicaciones están obligadas a colaborar con las administraciones públicas particularmente están obligadas a colaborar con el poder judicial y poner a su disposición los datos que les requieran perfecto ahora solo falta que contemplemos un delito de desobediencia a la autoridad judicial que pueda afectar a las operadoras ya para que cerremos la pinza porque claro si pueden desobedecer y no pasa nada pues usted está obligado y si no lo hago ¿qué pasa? no, no pasa nada pues mire oiga pues tendrá que haber un delito que castigue la infracción de este deber de colaboración y además se incluye una mención muy curiosa que yo no sé si el legislador ha captado hasta dónde puede llegar porque habla de que si en un caso concreto hay un especialista un profesional de la seguridad de la información que conoce el funcionamiento de un sistema o equipo determinado esencial para obtener los datos que requiere la investigación tendrá también la obligación de colaborar y se le podrá requerir para que colabore entonces estamos hablando de hacking judicializado so say we all que decían en Galáctica precisamente eso ahora bien como esto se deja así habrá que regularlo un poco porque este deber de colaboración lo que no podemos llegar es a esto con el brazo obrado tú vas a hacer esto porque yo te lo digo hombre es un fotograma de la jungla 4 cualquier varón heterosexual normalmente constituido estaría encantado de que Magiku le hiciera cositas pero vamos esto de aplicar sus conocimientos de artes marciales tampoco que es la jungla 4 no 50 sombras de Grey entonces habrá que arbitrar algún tipo de sistema para que esta colaboración sea normal no sea una especie de esclavitud legal los peritos que están regulados desde hace un siglo y medio los peritos tienen derecho a remuneración por sus servicios pues habrá que ver que estas personas estos profesionales que sean reclutados por las administraciones públicas para colaborar estos hackers como diría el doctor maligno entre comillas que sean fichados por el estado para ayudar en un caso concreto por unas necesidades de urgencia y de necesidad pues que puedan decidir hasta qué punto quieren colaborar y que se remunere su trabajo vamos a mí es que me parece una cosa de pura lógica pero la ley de momento no dice nada con lo cual nos estamos moviendo en un terreno de indefinición en un terreno de hipótesis y esto me encanta porque tengo compañeros que saben muchísimo más de jurisprudencia doctrina que yo me dan mil vueltas pero a la hora de lucurar formular hipótesis locas y que se te ocurran ideas raras a eso no me gana nadie bueno hablábamos de los datos de tráfico y asociados esto tiene mucha miga no estamos solo hablando de la dirección IP es que estamos hablando al hilo de lo de los datos asociados de cosas muchísimo muchísimo más importantes que la dirección IP la dirección IP no es el mantra como os he dicho antes llegamos al final de una línea de comunicaciones y nos encontramos un router una wifi abierta de hecho Bruce Schneier el experto en seguridad y de la información decía que él prefería tener el router de su casa completamente abierto sin clave de ningún tipo él decía negación plausible si alguien comete un delito desde mi casa y lo tengo tengo el router completamente securizado con todo tipo de contraseña VPA2 filtro de MAC si alguien consigue saltarse todas esas protecciones y utilizar el router de mi casa para cometer un delito si viene la policía me va a decir ¿cómo que no has sido tú? que si con estas medidas de seguridad no puede entrar nadie bueno pues han entrado demuéstralo sin embargo si lo tengo completamente abierto no mire es que yo no tengo plan de ningún tipo es que aquí puede entrar cualquiera pues ahí ya hay más problemas entonces habrá que ver qué investigaciones hay que desarrollar una vez que se ha llegado al final de lo que nos permite la investigación digital mi amigo Manu Biota el jefe de la unidad de delitos informáticos de la Archancha que está por aquí me estará viendo siempre dice que cuando termina la investigación digital empieza la investigación tradicional que una vez que terminas donde te llevan las líneas digitales entonces cuando ya coges la lupa la capa de Sherlock Holmes y el sombrero de Sherlock Holmes y dices bueno ahora vamos a ver qué hay aquí ¿vale? con lo cual estas investigaciones digitales tienen un punto hasta el que se puede llegar y un punto con el que ya no se puede continuar y aquí entra ya el saber hacer de los policías al estilo tradicional pero también hay herramientas de investigación que pueden ayudar a dilucidar de lo que estamos hablando y está al hablar de los datos de tráfico y asociados contiene otra nueva mención que yo no sé si el legislador sabe hasta dónde puede llegar con ella y es que habla de utilización de inteligencia criminal datos de inteligencia criminal de cruzar datos de búsquedas inteligentes entonces estos se han dado cuenta de que podemos estar hablando de ataques de correlación pasiva uno de los métodos que están utilizando otros países para intentar identificar a alguien que esté actuando detrás de un no doctor porque esto en principio es un cruce de datos no los que se refieren a una persona concreta es decir el principio de especialidad de especialidad del derecho procesal penal dice que un hecho concreto una investigación concreta ¿vale? pues esta ley dice que se pueden utilizar datos cruzados y búsquedas ampliadas para identificar a una persona concreta o sea que se puede ampliar un poco el campo de búsqueda siempre que sea en un hecho concreto y para localizar un sospechoso concreto ¿no? pues estos ataques de correlación pasiva yo evidentemente no soy un técnico no tengo unos conocimientos como los que pueda tener David Barroso ni de cerca vamos ni a tres años luz pero por lo que he leído existe la posibilidad de analizar un montón de comunicaciones que se han producido a través de los nodos para por correlación estadística acabar determinando de dónde viene una comunicación concreta quién es dónde está el punto desde el que esta persona se ha conectado con lo cual esto en principio podría utilizarse y en sí mismo el término búsquedas inteligentes y cruce de datos ¿estamos hablando de Big Data? ojo, cuidado es un término que se está utilizando muy alegremente y vamos a tener que acabar haciendo un juego de beber con estos de cada vez que alguien diga Big Data chupito y acabamos todos curdas vamos bueno identificación de usuarios terminales y dispositivos un poco más de lo que os estaba hablando porque no sólo de IPs viven en la investigación electrónica hay otros datos están los datos e-mail que permiten identificar un terminal telefónico concreto está el IMSI el International Mobile Subscriber Identification el código que permite identificar una línea contratada no sólo el terminal porque esto de las intervenciones telefónicas con los móviles los delincuentes se han puesto de acuerdo con los tiempos entonces muchas veces los traficantes de droga por ejemplo son los que más se utilizan el truco de cambiar de teléfono móvil yo vi un caso en San Sebastián en el que había un tío que tenía un contacto dentro de una compañía telefónica que le suministraba tarjetas SIM no registradas tenía 25 cambiaba de teléfono móvil cada 5 días entonces claro la policía es que se volvía loca para saber qué número estaba identificando bueno pues hay un aparatito que se llama IMSI Catcher que permite pasar cerca de una persona que ya sabes quién es pero necesitas grabar sus conversaciones para demostrar que está encargando piezas para montar un laboratorio de metanfetamina que era lo que estaba haciendo este fulano bueno pues con este aparatito tú pasas cerca de él y el IMSI Catcher permite identificar la línea que está utilizando para luego poder ir al juez y decirle oiga necesitamos que se intervenga esta línea por favor una orden judicial para intervenir esta línea telefónica y escuchar las conversaciones de este señor que sabemos que es un traficante de drogas bueno pues el IMSI Catcher se está utilizando no tiene cobertura legal tiene cobertura jurisdiccional es decir los jueces están interpretando este artículo 579.2 del que os hablaba que iba desde 1988 para decir bueno pues como la autoridad judicial puede ordenar la intervención de comunicaciones es algo lógico que para saber qué línea hay que intervenir primero habrá que identificar el dispositivo y hay incluso resoluciones del Tribunal Supremo que algunas muy sesudas porque el ponente de la sentencia era un magistrado que sabe muchísimo de estas cuestiones y de hecho de hecho participó en la redacción del código procesal penal que era el sistema operativo completo que iba a reemplazar a la vieja ley de enjuiciamiento criminal pero que no me digáis por qué ha quedado en vía muerta se ha quedado en el dique seco creo que tengo una explicación era una ley que requería una reforma tan brutal de la administración de justicia que no había medios para hacerlo al menos en esta legislatura porque asignaba la instrucción al ministerio fiscal en detrimento de los jueces de instrucción que pasaban a ser jueces de garantías había que remover hasta edificios había que cambiarlos o sea los juzgados de los pueblos dejaban de tener sentido como estaban configurados el personal de los juzgados sobraba había que transferirlo a la fiscalía sobraban jueces de instrucción y faltaban fiscales que iban a encargarse de la instrucción bueno al final esto era un carajal tan tremendo que está este código procesal penal ha quedado un poco en vía muerta y por eso estamos tirando desde Service Pack 2 por eso tenemos un parche de actualización porque el sistema operativo completo parece que se está retrasando un poquito pero os decía que el magistrado del Tribunal Supremo que presidía la comisión redactora de este código procesal penal fue el que introdujo esto de los e-mails los sims y tal porque el tío sabe un montón de estas cosas y una de sus resoluciones de la que era ponente hablaba precisamente de estos dispositivos utilizados para poder identificar líneas de comunicaciones medidas concretas las escuchas ambientales se prevé la posibilidad en la nueva ley de enjuiciamiento criminal ya se preveía en el código procesal penal de utilizar dispositivos de escucha y grabación de sonido entonces claro la idea del legislador es utilizar dispositivos hardware micrófonos ocultos pero ¿quién narices quiere meter a un policía por una ventana para colocar un micrófono oculto en la habitación de un delincuente cuando como nos explicaban el año pasado los chicos de Flu Project puedes utilizar un dispositivo que todo el mundo lleva encima y que es un vector de ataque en potencia su teléfono móvil habéis visto lo que nos ha contado David sobre las revelaciones de Edward Snowden que precisamente por eso es el protagonista de la fotografía sobre las investigaciones que han realizado otros estados para desarrollar malware que permita intervenir comunicaciones intervenir equipos informáticos a través de técnicas que se creía que incluso no se podían utilizar como la infección de la BIOS bueno pues existe la posibilidad de utilizar malware que convierta nuestro teléfono móvil en un dispositivo de grabación a medida además tengo leído que se puede incluso adaptar para que en función de la posición del GPS el micro o sea el micro se active o no y transmita o no para evitar que funda la batería por estar todo el rato funcionando o que genere un volumen de grabaciones absolutamente imposible de transmitir al sitio donde lo tengo que transmitir o que simplemente resulte sospechoso simplemente programar el GPS para que en este punto se pone a grabar y cuando salga a este punto transmite ¿esto se puede hacer? pues hombre si miras el artículo y está hablando de mecanismos de grabación parece que no está hablando de dispositivos lógicos o de malware pero más adelante dentro de estos dentro del 588 sexys sí que habla de dispositivos lógicos porque está hablando de la utilización de programas específicos para realizar rastreos en sistemas informáticos de un sospechoso los famosos troyanos policiales una expresión que también debería formar parte del juego de beber cada vez que alguien diga troyano policial chupito y hablaremos luego de los troyanos policiales porque son la última parte de la exposición ¿se puede utilizar un troyano para convertir un teléfono móvil en un dispositivo de grabación? habrá que verlo habrá que verlo es una opción muy interesante dentro de lo de las escuchas ambientales en el mismo capítulo se descuelga la norma hablando de el agente infiltrado el agente infiltrado es una figura que está recogida desde hace décadas desde la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal creo que en 2002 se habla ya en el artículo 282 bis que es programación de bajo nivel para vosotros artículos bis saltamos de uno para otro bueno pues en el 282 bis ya se hablaba de la posibilidad de que un agente de policía pudiera fingir su identidad y que incluso se le proporcionara documentación DNI pasaporte falso con otro nombre y que se hiciera pasar por un delincuente ojo no para ir a lo loco en plan pues voy de agente infiltrado a ver que me encuentro no 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 estamos hablando ya de que tenemos un grupo una organización criminal identificada que sabemos que se dedica al tráfico de drogas pero no tenemos manera de demostrarlo se pide una autorización judicial y facilita que este agente infiltrado pueda operar sin autorización judicial no hay tutía bien esto en el mundo real era muy útil agente infiltrado se infiltra en la organización puede desarrollar incluso actos que serían delictivos siempre que sean proporcionados a la naturaleza del delito que se está presidiendo es decir el agente puede realizar trapicheos con droga para eso estaba prevista la llamada entrega vigilada puede realizar estos trapicheos para conseguir identificar y detener a los miembros de una organización que hace esto a gran escala evidentemente lo que no se le puede permitir es que mate a alguien para detener a los traficantes de droga ahí esto estaría completamente desproporcionado entre el fin que se persigue y los medios utilizados bueno la idea era vale esto se utiliza en el mundo real y en internet ya desde 1994 con aquella famosa viñeta del New Yorker en internet nadie sabe que eres un perro hasta que llegó Facebook y empezaron a la gente a identificarse con su nombre y apellidos reales porque buscaba a compañeros del colegio o de la universidad la gente en internet se identificaba a través de alias de nicknames evidentemente un agente de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no va a identificarse en internet como guardia civil con número de tarjeta profesional F12834H ese no es su nick su nick será yo que sé Frodo CR7 yo que sé yo mismo he utilizado alias en mis tiempos mozos y ahora no voy poniendo jorgebermudefiscal arroba punto com por favor bueno pues la idea era bueno si en un mundo como el de internet donde se utilizan identidades supuestas tan alegremente esto es moneda de cambio corriente y nadie está cometiendo un delito por ponerse de nombre el personaje de una novela del Señor de los Anillos ¿por qué no puede hacerlo un agente de policía para investigar un delito? pues no estaba previsto bueno pues ahora sí ahora se prevé la posibilidad de que en investigaciones sobre delitos cometidos a través de tecnologías de la información un agente puede operar con un nombre supuesto y mucho más importante todavía en principio aunque no estaba regulado se podía hacer siempre que no afectase a derechos fundamentales es decir estás en un foro en el que se producen conversaciones en abierto todo el mundo habla de todo y todo el mundo lee o escucha lo que los demás dicen como aquí esto no es una conversación privada esto es una charla pública bien el problema es que en foros en los que se cometen hechos delictivos por ejemplo los foros de pederastas son foros cerrados a los que solo se puede entrar con invitación con un usuario y una contraseña y dentro de estos foros se producen conversaciones privadas y aquí el agente infiltrado el pseudoagente infiltrado ya no podía intervenir porque no tenía habilitación legal bueno pues con la reforma de la ley se va a permitir esta posibilidad de que pueda acceder al contenido de conversaciones privadas siempre que tenga un adecuado mandamiento judicial y aún más esto ya sí que no lo recoge ninguna legislación que yo conozca de otros países la posibilidad de que envíe o reciba archivos ilícitos claro hay algunos abogados que han puesto el grito en el cielo y dicen esto se va a utilizar con las páginas de enlaces con las que serie yonkis que no que no es para eso que es que no hemos hecho esta reforma de la ley para esta tontería que es que además se puede investigar de otras muchas maneras es que no concurre el requisito de necesidad ni de proporcionalidad no esto está previsto para los foros que os estoy diciendo de pederastas que tienes que demostrar que formas parte del grupo y como lo demuestras pues tienes que enviar material fresco material que hayas hecho tú o que sea desconocido bueno pues las bases de datos de la policía son un caladero perfecto de archivos que se pueden utilizar de cebo para poder coger a estos tipos otras policías lo están haciendo porque nosotros no pues porque no podíamos bueno pues ahora con esta ley se va a poder hacer y luego la ley tiene una coletilla que han intentado que suene técnica que es y se podrá permitir el análisis de los algoritmos asociados a estos archivos que la gente se queda un poco ¿de qué está hablando? y es que la verdad es que han utilizado una frase un poco tipo capítulo de CSI en la que dicen te voy a hacer una interfaz en Visual Basic para que pueda rastrear para que pueda rastrear la IP de lo que estamos hablando es de la función hash del archivo que se va a enviar poder compararla luego con los archivos que se localicen en el ordenador del imputado cuando sea efectivamente detenido para demostrar que existió la comunicación que está relatando el agente infiltrado dice yo me comuniqué con este señor me pidió que le enviara esta foto le envié esta foto con este hash con esta función hash se hace una búsqueda ciegas en el interior de su ordenador cuando se ha requisado y aparece esa función hash esta era la persona con la que yo me comuniqué por mucho que diga que su ordenador no era él y que lo estaba utilizando otra persona era él vale pero es que el uso de estos archivos ilícitos que el legislador ha previsto para esto también puede dar para más aquí estamos hablando de características que no vienen en el manual de instrucciones estamos hablando nuevamente de hackear la ley es que también se puede utilizar archivos ilícitos son malware archivos balizados archivos que permitan llamar a casa y decir hola estoy aquí me está utilizando fulanito es decir estamos hablando de offensive security estamos hablando de active defense los términos de moda en el mundo de la seguridad informática de no esperar sino estar preparado para que cuando intenten entrar en tus sistemas si se llevan algo que ese algo ya me ha casado papá estoy aquí este señor malo se me ha llevado se lleva un fulanito tiene un macbook se conecta desde la dirección IP tal dices esto se puede hacer estábamos hablando de archivos ilícitos estamos hablando de malware podemos utilizarlo en su día le pregunté en una conferencia en la que había jueces de más variado pelaje había un juez de instrucción de Córdoba que es una auténtica autoridad en materia de intervención de comunicaciones un tío que lo sabe todo sobre este tema estaba un magistrado del supremo del que os he hablado antes había un juez de instrucción de la audiencia nacional que os podéis imaginar el tipo de delincuentes con los que trata y yo les pregunté y dije vamos a ver es doctrina aceptada que yo no puedo grabar una conversación entre dos personas pero sí puedo grabarla si soy parte de la comunicación es decir si tú y yo hablamos yo soy parte de la comunicación yo puedo decidir lo que hago con la comunicación puedo decir grabarla ¿para qué? bueno si luego la aireo públicamente en un medio de comunicación puedo estar cometiendo un delito contra la intimidad pero si lo que quiero es obtener pruebas de la comisión de un delito esto es perfectamente lícito se está admitiendo en los tribunales amenazas a través del teléfono alguien me está amenazando pongo a grabar el teléfono y luego voy a la policía y presento esta grabación como prueba perfectamente lícito o alguien me llama yo veo esto era una novedad tremenda cuando empezaron a aparecer los teléfonos con pantalla que identificaban el número entrante alguien me llama yo veo el número y voy a la policía y le digo este número me ha llamado y me ha propuesto venderme droga es lícito perfectamente el aportar este número de teléfono la policía no podría hacerlo porque es un tercero ajeno a la conversación pero yo sí me han llamado a mí bueno pues en el caso de un sistema informático que esté conectado en red es un dispositivo de comunicación si alguien se conecta a mi sistema estamos estableciendo una comunicación en la que yo parte atacada soy parte de esa comunicación involuntariamente yo no quería ha sido él entonces podré obtener datos de esa comunicación podré registrar lo que se está haciendo en esa comunicación sobre todo si está intentando burgar en mi sistema informático y podré intentar averiguar desde dónde se está conectando este señor y con los datos necesarios luego pedir una autorización judicial para llegar hasta donde la ley no me permite ir más allá es decir estamos hablando de honeypots pues sí podríamos estar hablando de honeypots estamos hablando de archivos cebo archivos infectados que permitan rastrear una conversación pues sí podríamos estar hablando de esto y aquí es donde intervenís vosotros la comunidad de la seguridad informática porque si ponemos en conexión la ley de enjuiciamiento criminal con lo que dice la ley orgánica de seguridad ciudadana que regula el papel de los vigilantes de seguridad y contempla dentro de los vigilantes de seguridad a los expertos en seguridad informática y a los departamentos de seguridad informática de las empresas que en determinados momentos y cuando se esté cometiendo un delito pueden realizar funciones que en realidad son propias de los cuerpos policiales es decir alguien entra en una empresa armado para cometer un delito para asesinar al consejo de dirección los vigilantes de seguridad pueden reducir al sospechoso y retenerlo hasta que llegue la policía es decir están deteniendo a una persona como si fueran ellos mismos policías y pueden utilizar armas si tienen la licencia pertinente bueno pues lo mismo pero llevado al campo informático alguien está atacando nuestros sistemas de la información vamos a realizar una actividad que sería en principio propia de la policía pero es que en este momento los atacados somos nosotros y aquí no hay ningún policía para ayudarnos esta posibilidad cabe bueno estamos hablando de una ley que todavía está en proyecto estamos hablando de otra ley que todavía no está en vigor si hablar de una ley en proyecto es arriesgado las conexiones entre dos leyes que ni siquiera están en vigor y publicadas esto ya es ciencia ficción jurídica aquí estoy elucubrando un poco pero para eso estamos estamos aquí para hacer teorías bueno grabación de la imagen seguimiento y localización de personas esto es peliagudo porque también prevé la ley de enjuiciamiento criminal la posibilidad de grabaciones pero dice solo en exteriores porque en el interior de un domicilio se puede afectar la seguridad perdón la intimidad la privacidad del domicilio se puede afectar a otras personas que no tienen que ver nada con la investigación es decir un tráfico anti de drogas que durante el resto del día es un amante padre de familia que está con sus hijos si utilizamos una cámara le vamos a grabar desarrollando actividades de subida privada que no hay por qué grabar correcto hasta ahí no hay ningún problema solo en exteriores es decir cuando este señor vaya a hacer su trapicheo lleve su maletín con droga en su Ferrari como en Corozón en Miami tenemos una cámara y le grabamos perfecto bueno pues aquí volvemos a empezar con el tema del malware ¿qué pasa si lo que hacemos es que su sistema informático tenga un código malicioso que active la webcam? ¿cómo sabemos si está dentro de casa o fuera? ¿qué pasa? ¿nos tenemos que atar una mano a la espalda? porque al final estamos hablando de diligencias de investigación muy válidas en un país de Hispanoamérica quiero recordar que era Colombia ya se ha utilizado un software que permitía activar la webcam de un ordenador para localizar a un acosador un pederasta acosador de menores se le identificó positivamente no ha sido localizado por lo menos cuando me contaron a mí la historia el caso de éxito se le había identificado pero no había sido detenido todavía pero se había utilizado para identificar a esta persona ¿qué hacemos? ¿le pedimos al proveedor del archivo del malware que desactive esta función? ¿para siempre? ¿cómo hacemos que se pueda desactivar cuando está en interiores? son cuestiones que tendremos que estudiar detenidamente antes de que la norma se ponga en funcionamiento en cuanto a la localización evidentemente estamos hablando de dispositivos GPS nuevamente el legislador está pensando solo en dispositivos GPS físicos que se colocan debajo del coche bueno ¿qué pasa con el teléfono móvil? nuevamente que es el GPS que llevamos todos encima las 24 horas del día ¿se puede troyanizar para utilizar su propio GPS? ¿se puede triangular la señal de telefonía móvil para localizarle de una forma menos precisa pero igualmente válida? bueno pues no parece que esté contemplado pero tampoco prohibido y lo cierto es que se está permitiendo la localización geográfica del sospechoso de un delito bien pero también en este caso se está permitiendo una posibilidad que no está en el tema de los GPS sino en el tema de los dispositivos de almacenamiento de la información dispositivos de almacenamiento masivo disco duro de 5 megabytes siendo cargado por una grúa en un avión esto es arqueología informática para que veáis lo que han cambiado los tiempos para intervenir un disco duro hasta ahora estábamos utilizando las disposiciones de la ley de juicio de almacenamiento criminal relativas a cajones y archivadores de documentos pues menos mal que a los de Windows se les ocurrió poner el icono de una carpetita y así la metáfora queda más válida porque si no no sé si llegan a poner la lámpara mágica de Aladino no sé qué hubiéramos hecho sinceramente pero bueno con esta metáfora hemos ido tirando las metáforas son muy peligrosas porque las ventanas no se abren y dejan pasar el aire en los ordenadores digo y el ratón no come queso es solo eso una metáfora entonces las metáforas tienen mucho peligro las carga el diablo archivadores y cajones ahora estamos hablando de dispositivos de almacenamiento masivo de la información estamos hablando de repositorios de datos situados remotamente o sea ya no solo entramos pillamos el ordenador del tío es una torre desarmamos tiene tres discos duros se desmontan se meten en bolsas se cierran se sellan se ponen la firma del secretario judicial y ala laboratorio de análisis no 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 que pasa si el tío tiene una unidad Google Drive no sincronizada con un equipo local y ahí es donde guarda los archivos delictivos yo he tenido el caso un tío que acosaba a menores les pedía vídeos y fotos pornográficas y luego las guardaban remoto que coño hacemos yo lo que hice fue que los agentes de policía comisionados en ese momento lo que hicieran fuera fue inspeccionar in situ con autorización judicial el ordenador delante del propio acusado asistido por su letra y que luego declararan como testigos finalmente no hizo falta al final llegamos a un acuerdo se conformó con una pena de prisión menor de la que le iba a caer encima y no hubo que poner a prueba esta arriesgada teoría ahora ya está previsto específicamente en la nueva ley de enjuiciamiento criminal la posibilidad de intervenir sistemas telemáticos remotos siempre que estén vinculados al sospechoso del delito ojito al sospechoso del delito o a uno de sus cómplices o a una persona que esté siendo utilizada por el sospechoso sin conocimiento de él mismo y aquí es donde habla de la resolución judicial que tiene que ser motivada con una serie de requisitos larguísimas sobre la necesidad la forma en la que se obtendrán copias mecanismos para evitar la alteración fraudulenta de estos datos y demás bien pero también en el caso de que el disco duro del que el sistema de almacenamiento masivo se ha intervenido en una detención no solo en una entrada de registro en un domicilio sino en una detención por la calle la detención por la calle la policía puede saber que un fulano está cometiendo un delito desde su tablet sentado en la terraza de un bar y no necesita un orden de entrada de registro porque no está en su domicilio está en la calle vale llegan y le trincan autorización judicial para intervenir el dispositivo de almacenamiento masivo que lleva en su bolsillo perdónenlo que pues si mire tiene un teléfono móvil que tiene un disco flash dentro de 128 gigas es decir 128.000 número arriba número abajo no me voy a poner a multiplicar ahora por 124 como comprenderéis 128.000 megas ese trasto de ahí arriba tiene 5 puñeteros megas bueno pues ahora la gente lleva miles de veces más de información dentro de su bolsillo además en un disco de una tecnología la tecnología flash que la recuperación forense de datos es muchísimo más complicada y muchísimo más volátil que en el caso de los discos duros magnéticos tradicionales o sea que la autorización judicial tiene que ser centelleante o si no habrá que tirar de bolsas de efecto Faraday de efecto jaula de Faraday para evitar posibilidades de borrado remoto a través de sistemas de seguridad que vienen implementados en los dispositivos de fábrica o sea los iOS los dispositivos de Apple vienen con el Find My iPhone que te permite borrar en remoto la información tú no lo puedes hacer porque estás detenido en comisaría pero tu cómplice puede hacerlo o simplemente una actualización automática que modifique el contenido del dispositivo no oiga mire señor juez es que este dispositivo no está tal y como lo tenía mi defendido es que en el momento en el que él estaba detenido en comisaría se produce una modificación de los datos esto es una actualización de software me da igual se ha modificado el sistema no es una prueba válida lo pueden alegar así que bolsas con efecto jaula de Faraday dispositivo dentro y se acabó bien se prevé la posibilidad también de que estos datos sean estudiados en caso de emergencia para localizar a una persona que esté en riesgo grave por ejemplo un intento de suicidio se sabe por una comunicación en redes sociales que esta persona va a intentar suicidarse no está en ese momento en casa pero su madre autoriza a la policía que entren en su domicilio y que inspeccionen su disco duro no hace falta orden judicial se podrá dar después 24 horas después lo que yo no me explico es por qué se permite hacerlo con los discos duros y no se permite con los gps es que hace poco la Archancha tuvo un problema con unos montañeros perdidos en el monte se sabía que llevaban un gps y se pedía la posibilidad de intervenir el dispositivo gps para localizarles follón que se armó es que hay que consultar a la OTAN lo que si es que son satélites militares ay la virgen bueno y llegamos a los registros de dispositivos remotos los troyanos policiales chupito a ver el artículo habla de la utilización de software diseñado específicamente para obtener pruebas de un equipo remoto bien pero también dice otra cosa que a la mayoría de la gente sobre todo a la prensa se le pasó por alto y era o identificaciones y códigos para servicios online ¿vale? luego hablamos de eso los troyanos los troyanos tienen un problema y es que tal y como está prevista la ley ahora mismo en principio es una prueba se llega a juicio y cuando se abre el juicio oral el juicio oral es público y todas las pruebas tienen que practicarse delante del juez como os expliqué el año pasado el principio de inmediación judicial principio de oralidad principio de contradicción entonces el abogado puede llegar y decir a ver las pruebas contra mi defendido las han obtenido a través de un software que ha obtenido pruebas de su dispositivo yo quiero tener garantías de que ese software no ha realizado manipulaciones dentro del ordenador de mi defendido para incriminarle así que quiero una pericial contradictoria de ese software entreguen el código fuente hard desde el momento en el que el código fuente está a disposición de la defensa y encargue una pericial contradictoria se le puede hacer un ingeniero inversa y a tomar por saco se acabó ese software ya no puede ser vuelto a utilizar porque la vulnerabilidad que podía haber utilizado para acceder al interior del sistema operativo se va a parchear hay una posible solución hace poco leía en el blog de un compañero mío de la carrera fiscal que la ley de prevención del blanqueo de capitales en su artículo 46 inciso último contempla los informes de inteligencia que no se enseñan a la defensa porque hay agertes infiltrados que pueden ser identificados y tal entonces habría pruebas que con certificación oficial no se enseñan a la defensa que habría la posibilidad que algún organismo público llámese INTECO póngale el sabor que usted quiera el CCN CERT quien sea pero un organismo público ajeno a la investigación judicial certifique que este software que se está utilizado no manipula los datos y una vez que tengamos esta certificación el código fuente nos entrega la defensa porque es que si no solo lo vamos a poder utilizar una vez bien en cualquier caso la posibilidad de registrar dispositivos locales es poderosa pero a día de hoy la posibilidad de registrar datos en servicios de computación remotos en dispositivos de almacenamiento remotos en la nube es muchísimo más poderosa así que como le dije a Román en aquella famosa charla en aquel famoso debate radiofónico en el que entramos en contacto no se deje ofuscar por ese horror tecnológico que han creado la posibilidad de registrar un equipo local no es nada en comparación con el poder de la nube como veis cuando nos estamos metiendo en estas profundidades el derecho procesal que estamos manejando se parece más a la ciencia ficción que a la realidad que estábamos manejando hasta ahora que era historia antigua y diciendo esto de que estamos hablando casi de ciencia ficción y recordando al tristemente desaparecido Leonard Nimoy que nos ha dejado hace bien pocas fechas no puedo dejaros de otra manera que diciéndoos que larga vida y prosperidad nada más muchas gracias vamos bien de tiempo perdón vamos bien de tiempo con lo que podemos hacer bastantes preguntas yo me pido la primera te puedo poner en un compromiso y decide tú si contestas o no contestas vale declaraciones estilo David idiota Cameron y algún otro imbécil Anglo que dicen que las claves de cifrado deben estar disponibles para las fuerzas del Estado que opinas de esa aseveración de un responsable político de una nación me voy a abstener ¿se me oye? me voy a abstener de cualquier comentario hacia cualquier jefe de Estado extranjero no es cuestión de armar aquí un conflicto diplomático por Dios pero nuestra propia legislación una cosa que no he comentado porque quizás se me estaba acabando el tiempo pero cuando estamos hablando del deber de colaboración de las empresas de telecomunicaciones y de profesionales que tengan conocimiento del sistema de información del que se trata contiene una mención expresa que dice que el acusado está a salvo de este deber de colaboración es decir él no puede ser forzado a entregar la clave con lo cual si tenemos un dispositivo protegido por una clave criptográfica no podemos torcerle el brazo como Magic Q al hacker y decirle suelta la clave porque la constitución dice que toda persona tiene derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable y a no incriminarse si entrega una clave que protege su dispositivo para que las fuerzas del orden puedan inspeccionarlo está confesándose culpable indirectamente porque está permitiendo que se acceda a pruebas a las que si no las fuerzas de seguridad no tendrían acceso con lo cual en principio si estamos hablando de una clave que no depende solo de una empresa de seguridad sino que depende de un usuario que ha puesto su clave y que no está accesible para esa empresa no se puede hacer al menos en derecho español yo no sé los británicos con estas cosas tan raras que hacen de conducir por otro lado si lo harán o no pero nosotros no podemos vale y un apunte sobre uy creo que lo no estoy sin mute un apunte sobre lo que has comentado de esta ley tiene como objetivo luchar contra los pederastas no contra series yonkis ¿no te parece un poquito naif? y me explico ¿vale? todos los tiranos utilizan a los terroristas y a los pederastas para conculcar derechos de los ciudadanos está muy bien que la ley esté pensada para ir contra los pederastas pero y que pasa si la usan contra nosotros contra Rutetcon vamos a ver vayamos por partes como diría Jack el destripador a ver las argumentaciones enrevesadas tienen un peligro muchas veces y es que para defender algo indefendible se utilizan argumentos que pueden ser válidos a mi me encanta un párrafo de Jack Nicholson en la película Algunos hombres buenos cuando a Tom Cruise al abogado defensor perdón sí, al abogado defensor dice vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar defendidos por hombres armados ¿quién va a hacerlo? ¿usted, teniente Café? no yo le desagrado pero en partes recónditas de su ser de los que no charla con los amiguetes me quieres en ese muro me necesitas en ese muro y la gente dice Jack Nicholson qué bueno es haciendo de malo y claro te vende la moto porque está diciendo algo real está diciendo que hay fronteras hay soldados y hay gente que tiene que estar preparada pero ese argumento válido lo está utilizando para defender que dos marines haya pegado una paliza a un chaval más pequeño que ellos hasta matarle eso no es defendible entonces estoy de acuerdo yo no estoy diciendo que esta ley esté pensada solo para los pederastas está pensada para todo tipo de delincuentes para delincuentes que hacen sabotajes informáticos que hacen intrusiones para robar información como una que tuve yo en San Sebastián unos tíos que entran creo que los de México en los ordenadores de una empresa y empiezan a llevarse la base de datos de clientes de un portal de empleo y al final el administrador que le habían pirateado la clave de administrador y habían escalado privilegios y tenían el control total del sistema le decían ¿qué hago? tirar del cable y así paró la intrusión bueno pues este caso por ejemplo con las medidas que teníamos en aquel entonces no se pudo investigar más allá entonces está previsto para este tipo de casos está pensado para los foros de pederastas para los ciberyihadistas los que reclutan terroristas para luchar en Siria a través de internet pero no lleva etiquetas no solo para estos no administrar en caso de que sea serie yonkis no esa etiqueta no la tiene entonces depende de la interpretación que haga el factor humano o sea al final ten en cuenta que vosotros estáis acostumbrados a tratar con máquinas y las máquinas siempre responden igual ante todas las situaciones nosotros tenemos un código que no se ejecuta sobre máquinas sino sobre seres humanos con lo cual el factor humano el error humano es muchísimo más factible muchísimo más posible entonces al final depende de los operadores jurídicos el evitar el tener en cuenta los delitos graves los delitos de criminalidad organizada para contener que estas cosas no se hagan indiscriminadamente yo lo escribí hace mil años en Security by Default un artículo en el que decía que el 197.3 del código penal no debía utilizarse contra los auditores de seguridad y había recuerdo una catedrática de derecho de la Universidad de Zaragoza que me decía pero si quieren averiguar las vulnerabilidades del sistema informático de Google que las reproduzcan en su laboratorio en el laboratorio del doctor maligno vamos a reproducir el sistema de una empresa llamada Google hombre por Dios o sea ¿cómo vas a reproducir eso en tu taller en tu banco de pruebas? eso es imposible hay que probarlo sobre el sistema en funcionamiento pero si es que además las empresas lo están premiando si descubrís una vulnerabilidad tanto o si incluimos en los créditos el próximo parche de seguridad que actualice que resuelva esta vulnerabilidad si es que lo aplauden menos en algunos casos en algunas empresas de este país que no le gusta pero las grandes empresas tecnológicas extranjeras esto lo aplauden y dicen sí por favor o sea ayudadnos yo sinceramente creo que el 197.3 tendría que contener alguna mención en este sentido mientras tanto pues hombre es un delito que solo se persigue a instancia de parte o sea tiene que haber una denuncia previa para eso está el Ministerio Fiscal para no denunciar o para intentar que este caso quede sobreseguido y quede en nada pero está el factor humano el factor humano no se puede eliminar en la relación leyes ciudadanos no somos máquinas no podemos apagar las cosas con un interruptor lo siento Román de esto hablaremos largo y tendido en la mesa redonda de esta tarde porque hay temas que hay que tratar sobre esto hay varias preguntas hola buenos días felicidades por la charla tan entretenida como la del año pasado pero me ha surgido una duda cuando ha dicho que las operadoras de telecomunicaciones tienen la obligación de colaboración y que no les pasa nada cuando no lo hacen yo sé con certeza que no es así por ejemplo un caso específico el SGDA el sistema de gestión de datos de abonados las operadoras cada más o menos 15 días tienen que volcar los datos de todos sus clientes respecto a un callejero del Instituto Nacional de Estadística a la antigua CMT ahora dentro de la CNMC si no se hace cada 15 días hay una multa de 30.000 euros e incremental me sorprende que o sea porque yo he visto que se aplica me sorprende que diga que no hay no hay una falta hacia esa operadora y luego al respecto de esto también me sorprende que esta ley de enjuiciamiento criminal salga ahora cuando desde 2007 y desde aplicación desde el año pasado aunque no de obligatorio cumplimiento hasta octubre de este año en este mismo sistema de gestión hay una obligación de generación de un tipo de archivo que es de interceptación legal que es de obligado a actualización en los sistemas de la CNMC entonces no sé me sorprende que diga que no hay ningún tipo de multa ni nada hacia las operadoras en primer lugar me aculpa me fustigo con la goma del butano quizás he pasado tan rápido por encima de esa cuestión que me he comido dos detalles fundamentales a ver ten en cuenta que yo estoy hablando de derecho penal lo que tú me estás hablando es de multas administrativas efectivamente la legislación administrativa contempla sanciones para las operadoras que incumplan sus deberes pero yo lo que estaba reclamando era una sanción penal por delito de desobediencia que existe pero solo afecta a personas físicas entonces en una operadora pues le puedes decir al perdonando la expresión al pringado que le tocó firmar el documento en el que se dice no, no, no tenemos esos datos y contra ese se podría proceder lo que yo estoy hablando es de ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas la responsabilidad penal de las empresas incluirla en el delito de desobediencia es decir si una empresa como política de empresa se niega a colaborar que se le pueda procesar penalmente por un delito de desobediencia evidentemente como tú bien dices hay sanciones administrativas de hecho esta falta de sanción penal es la que hace que las empresas tengan más miedo a la agencia de protección de datos y sus sanciones que a los tribunales penales con lo cual yo he visto como diría Roy Batty hay cosas que no creeríais he visto a empresas decir no, no, no no le voy a dar los datos oiga que soy un juzgado de instrucciones estoy investigando en un delito ya, ya pero usted no me va a poner una multa de 50.000 euros y la agencia de protección de datos sí les tienen más miedo que a nosotros entonces el problema es que lo dice la constitución y el derecho penal se supone que es la sanción más grave que hay contra un ciudadano somos la única administración pública que puede meter a una persona en la cárcel o sea la guardia civil de tráfico te puede poner una multa por conducir borracho o por ir a más velocidad a la permitida pero ellos solos como autoridad sancionadora la dirección general de tráfico no te puede meter en la cárcel un tribunal penal sí entonces que se tenga más miedo a unas sanciones penales porque son brutales más miedo que a unas sanciones penales que son de chicha y nabo pues es que no es operativo en cuanto a la existencia desde 2007 de esa ley pues es que hemos comenzado la casa no por el tejado sino por la entera de telefonía antes de que estén puestos los cimientos es una ley sectorial una ley para el mercado de las telecomunicaciones de hecho hay una sentencia de 2010 del tribunal de la unión europea no confundir con el tribunal europeo de derechos humanos se parecen pero no son lo mismo que dice respecto a un recurso de la república checa creo recordar que decía que esta legislación en principio obliga a modificar la legislación penal y dice esta es una legislación para el mercado de las telecomunicaciones para obligar a los operadores de telecomunicaciones en caso de delito grave a ceder los datos a las autoridades judiciales no es una ley procesal y lo que nos faltaba era la ley procesal es decir existía un mecanismo para que las operadoras retuvieran datos los conservaran y los pusieran a disposición de la autoridad judicial pero es que la norma que teníamos para pedirlo a las intervenciones de comunicaciones no lo contemplaba o sea que ya te digo que hemos estado moviéndonos un poco en el alambre o sea que teníamos todo el es como el esquema de seguridad nacional tenemos un esquema de seguridad nacional para infraestructuras críticas que te cagas vale muy bien y que delito es si se infringe este esquema como que que delito si claro o sea si no estamos en un estado de guerra y esto no es una acción de guerra y no se va a contestar mandando un ciberataque o mandando cazas para que bombardeen la posición enemiga es porque estamos en tiempo de paz y esto si en tiempo de paz es una acción que va contra la ley es un delito por eso hubo que reformar el 197 para contemplar las intrusiones informáticas hubo que reformar el 264 para los daños informáticos porque hasta ahora esto era tenemos todo el tema de la protección de infraestructuras críticas y tal ya pero desde el momento en el que cruzamos la puerta del juzgado balas de paja rodando por la calle pues por eso esta ley viene a cerrar el esquema y a hacerlo completo y que funcione por fin se lo hemos tardado unos cuantos años más preguntas Román Hola te quería preguntar sobre qué garantías jurídicas existen para que sistemas como Telnet no sean usados sin el permiso de los jueces y en segundo lugar te quería preguntar en qué circunstancias se permite la colaboración entre estados para perseguir un ciberataque Bueno vamos a ver Telnet estamos hablando de terminal de comunicación o sea operar en modo terminal ¿no? Bien Hombre la prueba cuando se lleva delante de un juez hay que explicarle cómo lo has obtenido No a ver me refiero a que existen pruebas de que ese sistema se puede usar si quien juez lo sepa Hombre claro pero insisto cuando tú tienes evidencias las presentas ante un juez tienes que dar razón de dónde las has sacado ¿se puede engañar a un juez y obtener datos sin autorización judicial y hacerlos colar como que se han obtenido por otras vías? Hombre pues sí claro que se puede Me refiero a un funcionario particular Sí, sí es que un funcionario que hiciera eso estaría estaría cometiendo un delito Entonces garantías jurídicas o sea recuerda garantía no es seguridad 100% de que no se va a hacer lo que hay es una respuesta penal Si te fijas el código penal en el artículo 138 no dice que esté prohibido matar no lo dice lo que dice es que el que mate a otro será castigado como reo de homicidio con la pena de prisión de 10 a 15 años es decir no vamos a prohibir el homicidio no vamos a impedir que la gente mate a otra pero si lo haces catacroc a eso te voy un funcionario malintencionado o con exceso de celo puede obtener pruebas a través de un sistema informático ocultándoselo al juez sin autorización judicial si puede como le pillen se le ha caído el pelo eso también esa es la única garantía que hay la estaca la única y en cuanto a cooperación internacional pues hombre en principio si se trata de delitos hay tratados de cooperación judicial internacional y hay mecanismos de cooperación judicial internacional como Eurojust de hecho hace poco se ha publicado la vacante para el puesto de un fiscal español que estará destacado en la Haya durante un año como enlace español en Eurojust para precisamente para la persecución de delitos cometidos a través de sistemas de información que sean transnacionales o sea estos mecanismos de cooperación existen ahora si de lo que estamos hablando es de que un país intenta espiar a otro pues evidentemente muchas colaboraciones entre sí no se van a prestar pero en lo que es perseguir a delincuentes que sean ciudadanos particulares no cuando el delincuente es una agencia estatal de otro país en principio sí que hay colaboración existen mecanismos policiales judiciales falla un poco más la armonización de disposiciones legislativas por ejemplo en Estados Unidos las grandes tecnológicas están utilizando software que permite detectar la incorporación de archivos de pornografía infantil siento incidir en este tema pero es el que más éxitos policiales y judiciales ha otorgado permite detectar archivos de pornografía infantil por ejemplo que se estén adjuntando a un correo electrónico de Outlook.com o que se estén enviando a través del sistema de mensajería interna de Facebook se analiza el hash la función hash del archivo se compara con una base de datos de hashes que tienen ellos y si sale un positivo informan a una organización que se llama National Center for Missing and Exploited Children el centro nacional para menores desaparecidos y objeto de explotación sexual esta organización NECMEC si el delito se comete en una IP que está identificada como estadounidense lo comunica el FBI si es un país como España con el que no hay un tratado específico de transmisión directa de información lo que se hace es vía diplomática a través del agente de Homeland Security en la embajada estadounidense en España se comunica a las autoridades policiales españolas para que procedan con arreglo a nuestra legislación problema la utilización de este software para detección de archivos ilícitos en redes de comunicaciones privadas no está contemplada en nuestra legislación en principio si es lícito hacerlo en Estados Unidos tiene que ser lícito hacerlo en España porque Estados Unidos es el país que ha conseguido la prueba hay un principio de cooperación judicial internacional que dice que si es válido en el país de origen es válido en el país de destino bueno a mí me da bastante miedito el utilizar esto sinceramente y están llegando cada vez más denuncias porque los tipos que intercambian esta basura de pornografía infantil están huyendo de las redes peer-to-peer saben que están completamente rastreadas por la policía y que hay herramientas suficientes para encontrarles entonces están pasando a redes de comunicación privadas como Twitter Facebook correo electrónico pensando que así quedan a San Lobo y están empezando a asestar golpes policiales que están llegando a los tribunales ya hay sentencias en el Tribunal Supremo sobre esta cuestión y hay colaboración hay colaboración el problema son los mecanismos legislativos de coordinación a ver si vamos reformando el código penal y la ley de enjuiciamiento criminal para irnos adaptando y armonizando disposiciones hay un tratado convenio de Budapest que es del año 2000 me parece que ya habla de armonización de disposiciones legislativas sobre este particular más gracias hello hello can I ask in English donde here ah sí perdón can I ask in English ok we have seen lately coordinated efforts to take down for example hidden surfaces in Tor like Silk Road 2 and things like that so I wanted to ask you what do you think if the institution of an international court about computer crimes could be a good idea me vas a permitir que te responda en castellano creo que te he entendido todo mi inglés está bastante oxidado como lo de andar con el soldador del informático que os presento antes David a ver los mecanismos de cooperación que existen son sobre todo de trasvase de información de puesta a disposición de las autoridades de un país a las de otro de las pruebas la detención de los sospechosos la extradición de los acusados pero no hay como tal un órgano internacional que juzgue este tipo de delitos está en marcha la creación de una fiscalía europea que pueda operar en todo el territorio de la Unión me parece una idea magnífica ojalá de hecho uno de los problemas que siempre hemos tenido en España es que la fragmentación de nuestro territorio en pequeños en pequeñas circunscripciones en pequeñas parcelas de territorio en las que opera cada juez provoca unos problemas de competencia entre distintos jugadores tremendos y fue una bendición que para determinados delitos como puedan ser delitos de terrorismo de criminalidad organizada exista un órgano que es la Audiencia Nacional que tiene jurisdicción en todo el territorio del Estado entonces este órgano no tiene esos problemas pues una iniciativa similar a nivel europeo hombre yo la recibiría con los brazos abiertos y con bengalas ojalá ojalá pero todavía no existe ¿tienes más? Buenas aquí yo quería hacer un comentario de un tema que se me ha ocurrido y luego una pregunta el comentario es que me ha venido a la cabeza cuando hablabas de como volver a poner en circulación fotos de menores ¿quién es quién se considera éticamente capacitado para decidir qué foto de qué menor es la que vuelve a poner en circulación? es un comentario que me ha venido y la pregunta es yo no sé mucho de leyes pero yo supongo que cuando un juez autoriza a la policía a entrar a casa de alguien o cogen a esa persona cuando sale y le dicen abrenos la puerta o le piden las llaves al casero pero no cogen una radial y hacen un agujero en la puerta y cuando terminan de mirar lo que hay en la casa dejan el agujero en la puerta y entonces mi pregunta es ¿qué pasa cuando el instalar un torollano en un móvil va a decrementar va a dejar el teléfono de esa persona con la seguridad decrementada con respecto a como estaba antes porque es un caso que va a suceder entonces es ¿inutiliza eso esta posibilidad? no la inutiliza no sé si me explico muy bien por dónde va el tema pero si le tienes que hacer un jailbreak a mi iPhone para instalarle algo cuando tú hayas visto que yo no he hecho nada me has dejado eso ahí mi nivel de seguridad de mi teléfono se ha visto decrementado por una intervención y bueno esto es mi comentario y mi pregunta gracias vale empezaré por el comentario no es poner en circulación ojo poner en circulación entiendo soltarlo en una red que cualquiera se lo pueda descargar eso vamos es una auténtica barbaridad además ten en cuenta que la ley lo que está diciendo es hablar de se permitirá que la gente pueda transmitir archivos ilícitos lo demás el ponerlo en contexto y decir que serían archivos de pornografía infantil lo he dicho yo porque es el caso en el que se está pensando no es lo que pone la ley está pensado para eso pero de lo que se está hablando es fundamentalmente de utilizar un archivo para enviarlo a un foro en el que se supone que todos los que tengan acceso a esa foto van a ser sospechosos acusados y detenidos o sea no es que vaya a estar en circulación es que va a ir como los alijos de droga que evidentemente la policía no va distribuyendo droga por ahí la idea es que esa droga sea capturada porque los que la reciben van a ser detenidos y la droga se va a destruir entregas vigiladas estamos hablando pues esto sería una entrega vigilada la finalidad es que ese archivo no salga de ahí en cuanto a que archivos de menores evidentemente la policía no va a hacer un estudio de fotografía para obviamente la idea sería primero material incautado en otras operaciones o sea menores que ya han sido violentados por lo menos que ese dolor que han sufrido que ese sufrimiento que han tenido sirva para evitar que a otros les pueda pasar lo mismo pero sobre todo habría que buscar alternativas menos peligrosas o sea estamos hablando de archivos editados con photoshop es decir no sean menores reales o sea archivos que no se puedan leer hay algún tipo de previsualización para que el sospechoso diga vale vale este archivo es válido pero que cuando lo pueda abrir de error como si el archivo está corrupto pues eso archivos editados photoshopeados o editados con vídeo que no sean menores reales siempre hay que buscar la alternativa menos lesiva no vamos a coger pornografía infantil de la dura y ala venga alegremente no no vamos a ver cómo empieza a funcionar esto y qué medidas se ponen porque evidentemente la seguridad de los menores y la intimidad de los menores tiene que ser la primera prioridad no vamos a utilizarlo alegremente así de buenas a primeras y respecto de la de la radial pues ¿qué quieres que te diga? en una entrada de registro normal es toc toc hola buenas venimos del juzgado soy el secretario judicial tenemos esta orden de entrada de registro estos señores son policías van a realizar una entrada de registro muy buenas se abre la puerta pasan los funcionarios de policía y realizan el registro esta es la hipótesis normal de funcionamiento la hipótesis King Size es terroristas en un piso secretario judicial en un coche esperando y los geos patada en la puerta ariete y lo que haga falta o sea que si tienen que entrar con una radial entran con una radial lo que sea necesario sobre todo para preservar la seguridad de los que van a realizar la entrada de registro a ver traducido al modelo informático a ver la idea es no utilizar cualquier herramienta sino una cuyos efectos sean reversibles pero eso ya no es una cuestión jurídica penal eso es una cuestión administrativa de a la hora de que la administración decida si se llega a hacer que es que estamos hablando de hipótesis que se pueda utilizar este tipo de software que hay unas certificaciones de que los efectos sean reversibles de que la máquina se pueda dejar en estado original una vez que se haya comprobado que no hay nada que va a ser el menor numerado de las veces quiero decir se va a utilizar en supuestos muy concretos cuando haya unos indicios muy fuertes la posibilidad de error existe va a ser la mínima evidentemente si a una persona le localizan los archivos que se están buscando en su ordenador o en su teléfono móvil la menor de sus preocupaciones es que le hayan dejado el teléfono desprotegido no digo porque vaya a ir a la cárcel sino porque de primeras ese bien es objeto de comiso ya no va a volver a sus manos o sea la administración se lo apropia porque esto es un instrumento del delito es una herramienta que usted ha utilizado para cometer un delito y esto pasa al estado eso para empezar que resulta que es inocente de toda inocencia y no ha hecho absolutamente nada pues eso desde el punto de vista administrativo a la hora de que la administración contrate a los expertos que van a desarrollar estas herramientas tendrán que verificar que los efectos sean reversibles y que se pueda dejar el sistema tal y como estaba prístino pero bueno eso ya no depende de mí depende de autoridades administrativas de certificación eso te puedo explicar hasta donde sea hasta donde no sea y máximo cuando estamos hablando de esto de hipótesis de leyes que están en el banco de pruebas todavía una cosa una última pregunta pero un comentario los teléfonos Samsung con Nox cuando los ruteas queman un condensador y no puedes revertir el cambio ojito o sea que tenéis un camino problemático por ahí bueno que se las apañen ellos vale la última pregunta vale voy a intentar ser muy rápido dos preguntas muy cortas una era que cuando empecé a leer por aquí mueve la mano que no te veo ah ok cuando empecé a leer sobre la modificación de la ley parecía que se incluía el software dedicado a la seguridad informática como como delito la utilización y la modificación de consolas quería saber si esto se ha modificado o no porque si no me da un poco la sensación de que si Geohoz fuera de Madrid y estuviera con esta ley estaría en la cárcel seis años entonces no sé un poco cómo va esto y luego el año pasado en la charla hablaste de hackear la ley y me da un poco miedo cómo se pueda llegar a hackear esta ley de una manera maligna porque con la nueva definición de terrorismo algo que intente obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a tenerse de hacerlo ya es terrorismo aunque no pertenezca a esa organización criminal y los delitos informáticos que estén encaminados a esto se pueden considerar terrorismo entonces haciendo ese hackeo que hacías el año pasado como acceder a páginas de contenido terrorista también es terrorismo por un lado podemos cerrar páginas de seguridad informática porque darían acceso a información sobre cómo hacer determinados tipos de ataques que podrían utilizar se para y por otro lado a todos los visitantes de esta página también se los podría detener porque lo que se penaliza también es visitar la web de manera habitual que tampoco queda definido que es habitual entonces lo que decía a mí es que esto me da mucho miedo la verdad que motivados estáis error 404 page not found te estoy hablando de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal de lo que tú me estás hablando es de la reforma del código penal que también está en tramitación pero es una ley distinta tengo pendiente de estudiarla en profundidad porque a principios de abril tengo que dar una ponencia en una reunión de fiscales especialistas sobre esta reforma del código penal todavía no me la he mirado por eso digo lo de page not found a ver cuando te estaba hablando el año pasado de hackear la ley hablaba de hackear en el sentido original del término cuando hablábamos de los hackers del Massachusetts Institute of Technology o sea los que modificaban las maquetas del tren o sea mejorar la ley para que pudiera servir a unos fines para los que no estaba pensada es que con esta ley ya no lo necesitamos o sea ya tenemos o sea no vas a tunear un coche si ya tiene todos los aditamentos aerodinámicos que tú querías ponerle pues esto o sea yo lo que quería era que una ley del siglo XIX pudiera servir para que se pareciese a lo que tendría que ser esto ya no necesito hackear nada con esto digamos que hombre estoy viendo consecuencias imprevistas aplicaciones imprevistas que quizás no estaban en la mente del legislador pero que parece que están contempladas en el texto de lo que no estoy hablando evidentemente es de trampear o vulnerar una ley que es un poco lo que has sugerido estoy muy preocupado con la definición de terrorismo que se hace en la reforma del código penal tal y como ha llegado a la prensa creo que se va a reformar no lo sé no lo sé aquí me estoy metiendo en un jardín pero realmente lo de hablar de obligar al Estado a realizar una acción o tal a ver estaban hablando del caso de Miguel Ángel Blanco ¿sabéis? o sea de forzar al Estado a cambiar de política penitenciaria secuestrando a una persona esa es la idea de forzar al Estado a hacer algo que una manifestación cree un clima de opinión tal que el Estado se vea obligado a retirar una reforma legal en trámite eso no es obligar al Estado obligar es mano torcida a la espalda o haces esto te parto el brazo una manifestación entiendo que no puede ser eso y en ese sentido la justicia los jueces han demostrado suficientes veces que cuando el legislador crea una norma que puede ser considerada excesivamente punitiva la interpretan en un sentido en el que no tenga este efecto te voy a poner un ejemplo muy claro que en mi opinión se pasaron un poco en su momento el artículo 189 3a hablaba de una agravante específica para el delito a pornografía infantil que consistía en usar a menores de 13 años de edad se estaba aplicando para personas que descargaban pornografía con el emule entonces se estaban aplicando unas penas de prisión 6 años 7 años para gente que había descargado 10 archivos y en su vida había puesto un dedo encima a un menor vale estaba descargando un material ilícito pero había penas más proporcionadas para este tipo de delitos había penas de 1 a 4 años de prisión pero con la agravante nos poníamos en un mínimo de 4 años un máximo de 8 ahora es el mínimo es 5 el máximo 9 entonces llega el tribunal supremo y dice bueno el código penal dice usar a menores usar significaría que se ha usado al menor para elaborar el material aquí estamos hablando de personas que han facilitado que se difunda no que lo han elaborado por lo tanto esta agravante no se puede utilizar para las personas que simplemente han facilitado su difusión se dejó de utilizar esta agravante en casos de personas que simplemente intercambiaban los archivos a través del emule en su momento me agarré un rebote importante con estas sentencias del tribunal supremo que fueron 5 en el año 2009 una detrás de otra porque yo consideraba que el tribunal supremo le había hecho una llave de judo al idioma porque el código no decía eso pero entiendo que en este caso el tribunal supremo puede hacer de legislador negativo es decir interpretar la ley de tal manera que quede constreñida a unos límites más aceptables entonces lo de forzar al estado a hacer esto tendría que ser forzar violentando no simplemente influir en un estado de opinión o sea que lo de la criminalizar las manifestaciones me parece que es una consecuencia que algún activista jurídico político se le ha ido un poco de las manos la comparación y creo que sabemos de quién estamos hablando y es muy buen amigo mío pero creo que se ha pasado de frenada en cuanto a lo de que las páginas web que se utilicen para aprender fundamentos de seguridad informática sean consideradas como inductores a cometer un los razonamientos de los tribunales no funcionan con unas inferencias tan tenues tienen que ser cosas muchísimo más directas me explico desde hace muchos años está tipificado la posesión de programas que sean idóneos para la comisión de estafas informáticas o sea si tienes en tu casa en un disco duro bien guardadito en una carpeta de la que no puede salir un ejemplar de CEUS el troyano bancario de Citadel en principio estarías en posesión de un archivo ilícito no conozco un solo caso en toda la jurisprudencia española de los últimos 15 años que se haya condenado a una persona por tener guardado un ejemplar de este archivo porque aunque se lo hubiera encontrado que no es el caso que nunca los encontramos con las herramientas que teníamos hasta ahora el problema sería el siguiente sirve para eso pero sirve para algo más es decir no solo sirve para estafas bancarias sirve para recolectar información por ejemplo para vigilar a niños cuando no están sus padres delante por ejemplo otro ejemplo está tipificado en el código penal desde hace muchos años la comercialización de dispositivos que permitan eliminar protecciones informáticas por ejemplo los famosos modchips de las consolas Nintendo y este es un caso que sí que hay jurisprudencia al respecto hay un porrón de sentencias que dicen que el modchip sirve para ejecutar videojuegos pirateados pero también sirve para ejecutar Linux en una Nintendo DS por lo tanto no es un dispositivo idóneo solo para cometer este tipo de delitos contra la apropiación intelectual porque tiene otros usos que son inocuos por lo cual como ves el legislador probablemente presionado por lobbies de apropiación intelectual creó ese artículo pensando en los malvados de las tiendas que ponen los modchips que son culpables hasta de la muerte de Manolete y muchísimos jueces han dicho que eso no es delito que eso no es exclusivamente utilizable para cometer un delito contra la apropiación intelectual que vale para otras cosas y que como vale para otras cosas no se puede utilizar o sea que lo del delito ese de tenencia de herramientas de seguridad informática tiene mucho recorrido todavía y de todas maneras te emplazo a cuando me haya mirado la reforma para la charla de abril así que no sé si de aquí al año que viene nos encontramos en otro evento ya me lo podrás preguntar con mayor fundamento y tendré que darte una respuesta fundada en derecho pero de momento ya te digo error 404 ¿más? Gracias Jorge muchas gracias